Tras alerta naranja con 11 muertes en la ciudad de Santa Cruz, 238 casos positivos y 700.000 casos sospechosos a nivel nacional por H1N1 y H3N2, llegarán 1.800.000 vacunas preventivas, donde 400.000 serán para Santa Cruz con un monto de compra que asciende a los 2.800.000 bolivianos. 1.800.000 dosis están ya próximas a su llegada para ya iniciar actividades de vacunación en la primera semana del mes de mayo. Son más de 20.000.000 bolivianos que se está erogando para que estas vacunas vengan y beneficien a nuestra población en riesgo, a los grupos vulnerables. Esta vacuna va a estar disponible en los más de 3.700 establecimientos de salud en todo el país y es una vacuna gratuita. La población debe fortalecer el lavado de manos, es importante la etiqueta de la tos, no toser ni estornudar hacia las palmas de las manos ni libremente, siempre hacia la parte interna del codo que es clave para no diseminar el virus. Y por otra parte está la alimentación saludable que en general para todas las enfermedades es algo que hay que cumplir.